Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev y bienvenidos a la segunda lección de nuestro curso para aprender a desarrollar aplicaciones para Android con el lenguaje de programación Kotlin, nuestro curso para principiantes, para aquellos de vosotros que queréis dar vuestros primeros pasos o que no tenéis nociones en ningún lenguaje de programación. Si en la primera lección vimos las variables y las constantes, en esta segunda veremos los tipos de datos, un concepto esencial y básico en cualquier tipo de lenguaje de programación. ¿Queréis seguir aprendiendo a programar aplicaciones en Android? Pues, ¡comenzamos a picar! De nuevo, bienvenidos a esta segunda lección. Como ya he dicho, este es un curso para principiantes, para aquellos que no tenéis conocimiento de ningún lenguaje de programación o que queréis aprender a desarrollar aplicaciones en Android, aunque ya sepáis algo de programación en otros lenguajes. Si no habéis visto la primera lección, os recomiendo que pinchéis en el enlace de aquí arriba, así entenderéis mejor lo que vamos a ver hoy. De todas formas, cualquier duda que tengáis de la primera lección o en esta misma, dejármela por comentarios y si de verdad os gustan este tipo de tutoriales, darle un like al vídeo para que así yo vea que os resultan útiles y siga trayendo más lecciones al canal. Y como no, si no queréis perderos las novedades, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique. Dicho esto, comencemos la segunda lección. Si en la primera veíamos las variables y las constantes, que era la unidad mínima que debemos conocer a la hora de programar aplicaciones, hoy lo que veremos serán los tipos de datos, los data types. Siempre que creamos una variable o una constante, tiene que tener asociado un tipo de dato. Un tipo de dato no deja de ser un atributo y este atributo lo que va a definir en esta variable o constante es el tipo de dato, el tipo de valor que puede tener esa variable o constante en nuestro programa. También un tipo de dato, este atributo, lo podemos ver como una restricción, ya que nos va a definir los valores que puede tomar esa variable o constante y las operaciones que podremos realizar con ellos. Aunque hoy vamos a hablar de los tipos de datos del lenguaje de programación Kotlin, que es el que utilizamos en Android, tener en cuenta que los tipos de datos son prácticamente comunes a todos los lenguajes de programación, con lo cual esto que vamos a aprender hoy lo podréis aplicar en otros lenguajes. Así que para empezar a ver estos data types, lo que vamos a hacer es abrir el proyecto que hemos creado en la primera lección. Era un proyecto creado en Android Studio, que tenemos por aquí y al que habíamos llamado Kotlin para principiantes. Igual que la primera lección, lo que hicimos es crear una función llamada variables y constantes, donde realizamos el código para aprender precisamente que era esto de las variables y de las constantes, vamos a crear una nueva función llamada tipos de datos, en este bloque onCreate. Así que debajo de la llamada que hacemos a variables y constantes, vamos a escribir tipos de datos, recordando que tenemos que hacerlo con la nomenclatura camelCase. Y debajo de la función variables y constantes, que comenzaba en esta llave y finalizaba aquí, vamos a crear una función escribiendo private fun y lo mismo que escribimos aquí arriba, tipos de datos. Abrimos y cerramos el paréntesis, abrimos y cerramos las llaves, y vamos a crear un pequeño comentario para saber qué vamos a hacer aquí. Y aquí sin más, lo que vamos a hacer es hablar de tipos de datos. Si aún no entendéis bien lo que son las funciones, no os preocupéis, las funciones será una lección completa dentro de nuestro curso de iniciación. Simplemente crear este código, ya que lo importante que vamos a ver en esta lección es lo que escribamos dentro de esta función llamada tipos de datos. Como decía, el tipo de dato va a definir el tipo de valor de nuestra variable o constante. Si recordáis, en la primera lección, en nuestra lección sobre variables y constantes, vimos tipos de datos que son cadena de texto y este tipo de dato que es de tipo número. Hoy vamos a ver todos los tipos de datos básicos, todos los tipos de datos principales que tenemos en Kotlin. Por supuesto, existen muchos más, pero vamos a ver los principales, aquellos que vamos a utilizar de base para crear tipos de datos mucho más complejos. En Kotlin tendremos cuatro tipos de datos principales. Los primeros serán los que ya hemos visto, los strings, las cadenas de texto, que sirven para definir simplemente texto escrito. Otro gran grupo serán los enteros, es decir, los tipos de datos que servirán para definir, para limitar números. Y en concreto, números enteros que no tienen parte decimal. Otros tipos de datos serán los decimales, al contrario que los números enteros, estos tipos de datos sí que servirán para definir números con una parte decimal. Y por último, tendremos los tipos de datos bool, los tipos de datos booleanos, que servirán para definir una condición verdadera o falsa. Si no veis muy claro lo que acabo de contaros, no os preocupéis, vamos a verlo uno a uno, para así intentar explicar más detenidamente cómo funciona cada tipo de dato. Vamos a comenzar creando un comentario llamado string, que es el primer tipo de dato, que vamos a ver el tipo de dato que representa una cadena de texto. ¿Cómo haremos para crear una variable o una constante de tipo cadena de texto? Es muy fácil. Vamos a crear, por ejemplo, una constante con la palabra reservada val, una constante que llamaremos myString y que, cuyo valor será, hola, hackerman. De esta forma tan simple, ya tendremos definida una cadena de texto, una constante o una variable de tipo string. Si os fijáis, en ningún sitio he indicado que esta constante es de tipo string. ¿Por qué? Porque Kotlin tiene una característica que se llama la inferencia de tipos. La inferencia de tipos no es más que Kotlin es capaz de saber a qué tipo de dato nos estamos refiriendo únicamente por cómo lo estamos representando. Cualquier cadena de texto tiene que ir entre comillas. Así que Kotlin va a deducir automáticamente que hola, hackerman y la constante llamada myString es de tipo string. Es lo mismo que si nosotros, a continuación de myString, escribiéramos dos puntos y la palabra reservada string. Si os fijáis, nosotros ahora estamos diciendo el tipo de dato de myString, pero el propio Android Studio ya nos está diciendo que es una definición redundante, porque ya sabe perfectamente que hola, hackerman es de tipo string. Vamos a crear un segundo string. Por ejemplo, myString2. Y con un valor que sea, bienvenidos a Mouredev. Así que ya tenemos creadas dos constantes de tipo string. Os dije en que los tipos de datos funcionan como un atributo que nos va a definir primero, el tipo de valor que va a tener, en este caso, una cadena de texto y segundo, las operaciones que podemos realizar con este tipo de dato. ¿Qué podremos hacer, por ejemplo, con unos strings? Podremos concatenarlos, es decir, sumar uno a continuación de otro. ¿Cómo podremos hacerlo? Es muy fácil. Vamos a crear una tercera constante llamada myString3 y vamos a juntar, a concatenar estos dos strings anteriores. myString1. ¿Cómo hacemos para concatenarlo? Por ejemplo, escribimos el símbolo más y el siguiente string, myString2. Lo que va a hacer esto es juntar en un único string estas dos frases. Queremos que exista un espacio entre estas dos. Así que vamos a crear un string con un espacio y vamos a concatenarlo a los dos strings que tenemos. Y vamos a imprimir. ¿Cuál es el resultado? Recordar que para imprimir solo tenemos que escribir println. y dentro de println queremos imprimir por consola el valor de la constante myString3. Hecho esto, vamos a comentar la función variables y constantes. ¿Para qué? Para que así nos salga por consola todo este texto que ya nos aparecía de la lección 1. No queremos ver esta lección 1, únicamente queremos ver la lección 2, esta llamada tipos de datos. Así que es la única que dejamos y comentar para que se ejecute. Si queréis ponemos un comentario para indicar que esto es la lección 1 y esta es la lección 2. Pulsamos play, seleccionamos un simulador, en este caso un pixel 2 que tengo creado y esperamos a que se ejecute y a que se muestre por consola. Se lanza la ejecución, buscamos un system out que se corresponde con nuestro println y aquí lo encontramos. ¿Qué dice nuestro system out, nuestro println? Hola Hackerman, bienvenidos a Mowredev, es decir, el valor de MyString y de MyString2 separados por un espacio que tenemos aquí mismo. Hecho esto, ya hemos visto cómo funcionan los strings, este primer tipo de dato simple de Kotlin. Vamos a ver otro tipo de dato más, hablamos de los tipos de dato enteros. Para hablar de tipo de dato enteros tendremos que tener en cuenta cuatro. Son los llamados de tipo byte, de tipo short, de tipo int y de tipo long. Estos cuatro son de tipo entero y la única diferencia que existe entre ellos es la longitud del número que podemos escribir. Por ejemplo, con un tipo de dato byte solo podremos representar números entre menos 127 y 128 positivo, con un tipo de dato short entre menos 32768 y 32767 y así sucesivamente con int y con long. En realidad, lo que se recomendaría es que utilizáramos el tipo de dato que mejor se adapta a la posible longitud para que así ocupe menos en memoria. De todas formas, es muy normal trabajar casi siempre con números enteros int y cuando son muy muy grandes trabajar con tipos de dato long. Por ejemplo, creemos una constante de tipo int que llamaremos myint y que tenga el valor entero, por ejemplo, 1. Igual que ya pasaba con el string, Kotlin está deduciendo que al escribir un número entero sin parte decimal ya es de tipo int, igual que si nosotros indicáramos expresamente que myint es de tipo int. Vamos a crear un nuevo entero, myint2, con el valor, por ejemplo, 2. Y vamos a operar entre ellos, por ejemplo, cuando nosotros escribíamos el símbolo más, la operación que realizábamos con dos cadenas de texto era la concatenación, era mostrar en una sola cadena de texto otras cadenas de texto agrupadas. Esto con números no tiene sentido, lo lógico es que si nosotros escribimos un símbolo más, ¿qué pasará? Pues lo que estáis pensando todos, que vamos a sumar los números enteros. Vamos a crear una nueva constante llamada myint3 y vamos a operar con los enteros que hemos creado myint, escribir el símbolo más y myint2. Y vamos a imprimir el resultado escribiendo println y nuestra constante myint3. Vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a ver que se muestra por consola. El programa se ejecuta, buscamos el system out a continuación del hola hackerman y que tenemos un 3, que es 3 el resultado de sumar, 1 más 2. Y es una de las operaciones que podemos realizar cuando estamos tratando con números enteros. Por supuesto, igual que podemos sumar, podremos restar, multiplicar, hallar el módulo, dividir, etc. Es decir, operaciones matemáticas ya que estamos hablando de números. Pasemos al siguiente tipo de dato. Son los tipos de datos decimales. En este caso tendremos dos tipos de datos. Son los tipos de datos float y los tipos de datos double. ¿Por qué tenemos dos tipos de datos decimales? Pues igual que teníamos para los enteros, para poder trabajar con diferentes longitudes de números. Un tipo de dato float viene a representar un número decimal de hasta 32 bit y un tipo de dato double viene a representar uno de 64 bit. Y vamos a ver cómo crear un número decimal. Vamos a llamarle mydouble, ya que también casi siempre trabajamos con números de tipo double en vez de color float. ¿Y cómo haremos para crear una constante de tipo decimal? Pues únicamente tendremos que añadirle a un número entero su parte decimal. Por ejemplo, vamos a hacer 1.5. De esta forma, Kotlin ya sabe que estamos hablando de un número decimal. Es lo mismo que si nosotros escribiéramos dos puntos y double. Nos vuelve a decir que es redundante, ya que por defecto un número entero en Kotlin siempre será de tipo int y un número decimal siempre será de tipo double. Si nosotros quisiéramos indicar que en concreto este número decimal fuera float, porque estamos muy seguros de que no va a sobrepasar su longitud de 32 bit, simplemente tendríamos que escribir float y añadir una f al final de nuestro número decimal. Vamos a cambiar su nombre para que quede reflejado como myfloat. Y vamos a crear un double que es con los que vamos a operar en este ejemplo. Vamos a crear de nuevo mydouble y vamos a volverle a dar el valor 1.5. Vamos a crear un segundo double, por ejemplo mydouble2 y le vamos a dar el valor 2.6. Y para que veáis que una operación no tiene que ser de únicamente dos números, vamos a crear un tercer double, mydouble3. Y vamos a darle el valor 1. Vamos a operar creando un cuarto double llamado mydouble4 y vamos a sumar todos estos números dobles. mydouble más mydouble2 más mydouble3. println y mydouble4. Pulsamos en play para ver el resultado. Y aquí tenemos el valor 5.1, es el resultado de sumar 1.5, 2.6 y 1. Pero aquí hay algo muy interesante, si os fijáis no he puesto que el 1 tenga una parte decimal, este 1 sería lo mismo que escribir 1.0. Por defecto al escribir 1 mydouble3 en realidad no es un doble, es un número entero, pero lo que va a hacer Kotlin es como el resultado es de tipo double, este entero lo va a acabar transformando internamente en un double y el resultado de mydouble4 será una constante de tipo double. Lo que quiere decir esto es que no tendremos problema en mezclar números con parte decimal y números sin parte decimal. Lo voy a anotar para que os acordéis. Ya hemos visto tres tipos de datos simples, hablamos que en Kotlin deberemos tener en cuenta cuatro. Nos falta un último tipo que se llama boolean, representado por la palabra reservada bool. Este tipo de dato es algo especial y puede resultar algo más complejo que los anteriores. Si con los anteriores podíamos describir texto o números, con este solo vamos a poder describir dos condiciones, verdadera o falsa. Este tipo de dato es muy importante ya que las condiciones es algo muy presente en cualquier lenguaje de programación. Estas condiciones serán las encargadas de decidir qué bloque de código se va a ejecutar y así nuestro flujo de programa va a variar dependiendo de qué condiciones se cumplan y cuáles no. Para crear un tipo de dato boolean lo único que tendremos que hacer es por ejemplo crear una constante que vamos a llamar myBool y que daremos el valor true. Un tipo de dato boolean solo puede tomar el valor verdadero o falso como ya os he dicho que traducido en código será la palabra reservada true o false. Como no escribir myBool igual a true es decirle que myBool es de tipo booleano. Vamos a crear un nuevo boolean llamado myBool2 y en este caso le daremos el otro tipo de valor que puede tener que es false, falso. Poco a poco iremos viendo qué significa este tipo de dato y cómo afecta en nuestro código y ya que tenemos definidas dos constantes vamos a operar con ellas. Vamos a crear una nueva constante que se llame myBool3 y vamos a sumarlas. MyBool más myBool2 y vamos a pulsar play para que se ejecute. ¿Qué ha pasado? Tenemos un error de compilación. Obviamente con todos los tipos de datos no podremos utilizar las mismas operaciones y la operación suma no es una de las que tiene soportada los tipos de dato boole. Así que vamos a comentar esta parte ya que en realidad no funciona. Bool es un tipo de dato lógico así que las operaciones que podremos realizar con ellos tienen que estar relacionadas con lógica. Vamos a imprimir por ejemplo println myBool igual. Esto también lo veremos pero la operación de igualdad en Kotlin se designa escribiendo dos signos iguales. Primero un signo y a continuación otro signo. Vamos a escribir myBool igual a myBool2. Vemos que ya no tenemos un error de compilación y si pulsamos play vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos aparece? Nos aparece por consola false. ¿Por qué? Porque estamos comparando myBool que es true a myBool2 que es false. True verdadero es igual a false falso. Verdadero no es igual a falso. Con lo cual ¿cuál es el resultado de esa condición? Falso que es lo que nos aparece aquí por consola. Otra posible operación lógica que podremos hacer. Vamos a escribir println myBool. Vamos a escribir el operador lógico and el operador lógico y condicional que es escribiendo dos ampersand y myBool2. Y vamos a pulsar play. Y lo que veremos es que también nos aparece un false. Aquí lo que estamos comprobando es esta suma lógica. Verdadero y falso. Verdadero y falso es falso. Ya que para que algo sea verdadero todas esas condiciones tendrían que ser verdaderas. Como una es falsa el resultado del cómputo general es falso. Que es lo que estamos viendo aquí. Y dicho esto ya hemos visto los cuatro tipos de datos básicos. Los cuatro tipos de datos primitivos que tenemos en el lenguaje de programación Kotlin. Debemos conocer muy bien cuáles son los tipos de datos y tenerlos siempre presentes. Ya que es algo con lo que vamos a trabajar a diario en el momento que programemos nuestro código en Kotlin y en aplicaciones Android. Como siempre si de verdad os ha gustado este tutorial mostrarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba. Dejarle un like al vídeo y decirme por comentarios de verdad si os han quedado dudas y que os ha parecido. Os agradezco enormemente el apoyo que estáis mostrando al canal y a esta serie. Por lo que es de gran ayuda saber vuestra opinión. Y como no si no estáis suscritos darle al botón de suscribir y activar la campanita. Por último recordad que podéis seguirme en mis redes sociales en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Nos vemos muy pronto en la tercera lección de nuestro curso para principiantes en Kotlin y en apps Android. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackerman!